Ya contesté a una maleducada que te pregunto si eras un tío, madre mía, qué vergüenza, es que no hacemos nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como ya os dije el otro día, tengo ya en la página de Crunes una rutina por una nueva vía. Es una rutina para principiantes o personas que retomen la actividad física en salas de musculación y que lleva, como todas mis otras rutinas, mis otros entrenamientos online, lleva un vídeo explicativo que oscila entre los 25-30, a veces hasta 40 minutos. Por lo tanto, si vais a entrar en esta vía, pues es la primera, aunque es doble, ya verás, ¿vale? Es la primera de una serie que voy a crear nueva para hacer una progresión. Luego espero que te apuntes, si es tu caso, si estás en buenas condiciones físicas, pero quieres empezar, pues es perfecta para ti, ¿vale? Y la tienes en la descripción, ¿vale? Por ahí te la dejo. Y bueno, pues además recordaros que es el momento perfecto, bueno, todos los momentos son perfectos, para hacerte con mis formaciones en biomecánica, sistemática y programación del entrenamiento, que son esenciales para una futura o presente, pasada, ¿no? Lógicamente. Vida profesional en el entorno de entrenamiento, tanto personalizado como global a nivel de atención en sala de musculación. Por lo tanto, pues si quieres formarte de verdad, sin cosas que tú ya sabes que deberíamos eliminar de los protocolos de entrenamiento seguros, pues nada, me mandas un mensajito a mí, ironmasterspain.com y allí te atiendo personalmente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Quiero comentarios, quiero actividad, quiero acción. Action. Sois action men and women, ¿a que sí? Vamos allá con un popurri. Bueno, pues a ver, ejercicios de movilidad articular, pues ahí un millón. Y tú, si estás sano y en buenas condiciones físicas, puedes hacer un millón casi. Pero si te das cuenta, el ejercicio se dirige a personas con el dolor lumbar se ha reducido, con dolor lumbar. Luego, si ya de por sí las rotaciones hay bloqueado, fíjate, hay todo el muslo, es un peso brutal y hace que la columna rote por encima de su capacidad mecánica de rotación. Por lo tanto, ya sea que estés sano y ni te cuento si te doy la espalda, es un ejercicio altamente no recomendado, peligroso, lo cojas por donde lo cojas. Luego, pues eso de descomprimir la espalda, ¿descomprimir la espalda de qué? La espalda se descomprime cuando estamos tumbados por la noche, ¿de acuerdo? Y cuando no se aprietan ni haces claridad, eso no son descompresiones, eso son simplemente movilidad articular, interacción de los segmentos. La compresión es algo natural, cuando estamos de pie 8, 10, 12, 14, sentados, etc., pues lógicamente nuestros discos, pues de alguna manera se van haciendo así un poquito, ¿vale? Como desinflando, en realidad lo que sucede es que se van deshidratando un poquito y por eso, pues, cuando estamos de noche y nos medimos, a lo mejor podemos medir 1 o 1,5 o 2 centímetros menos que cuando nos levantamos por la mañana después de dormir 6, 7 u 8 horas, ¿no? O 9 o 10, pero eso es un proceso natural, ¿vale? Es un proceso que el cuerpo asume siempre y cuando le demos descanso, por lo tanto no necesitamos descomprimir nada, no necesitamos descomprimir nada, ¿vale? Amigo, entonces, bueno, dejad de vender ejercicios, que alguna persona con dolor de espalda lo va a hacer y se va a reventar por vuestra culpa, parece ahí una tontería, nada, un poquito así, pum, pum, una persona que tenga una hernia discal, sabiéndolo o no, hace eso y se revienta más, luego sois muy peligrosos, muy peligrosos, tío. Bueno, hoy tenemos movidas raras, ¿eh? Atentos a Ghana, fuo.com. ¿Estáis preparados? A ver, siendo no cabrones, sino sinceros, si a este señor le han dicho, te vamos a dar una pasta y vamos a alimentar a tu familia, a tu padre, a tu madre, eso le pasa a los futbolistas, jugadores de baloncesto, de béisbol, de todo, ¿vale? O sea, la gente, si puede sacar adelante a su familia, pues a base de patrocinios, de lo que sea, de pasta, pues lo hace y me parece de maravilla, ¿vale? Es lo que hacemos todos, de una u otra manera. Si le han dicho eso, pues entiendo que se meta ahí sin tol, no tol y totol, ¿vale? Yo lo entiendo. Pero, si no es por eso, si es solo por placer, por dar la nota, por ser un notas en la pantalla, pues me da mucha pena porque eso no puede ser bueno. Lo cojas por donde lo cojas. Dice un gracioso, ¿cómo se ha metido la camiseta? Pues también tiene toda la razón porque, a ver, yo he visto tíos sin tolados, ¿no? Pero a este, madre mía, ¿eh? Se le ha ido la aguja, pero mucho. Bueno, a él no. Al hijo de la reggaeté súper grandísima, ¿lo he dicho bien? Amigos argentinos, a mi estilo, ¿no? Pues se le ha ido mucho, pues a esa persona que lo mismo, que a lo mejor necesita pinchar a gente para ganarse la vida. O sea, pero me parece que va más allá de lo deshonesto. Me parece frankensteinian, de modo doctor Joel Frankenstein-Sidman, pero de forma turbia. Me parece turbio, porque uno puede estar mal de la cabeza como el doctor Joel Sidman. Pero esto puede ser una persona, pues que a lo mejor es muy lista, pero que también es muy hija de la... Todo eso que he dicho antes. Por lo tanto, nuestros noes y nuestro absoluto repudiamos, rechazamos que esto esté pasando en el mundo, ¿vale? Porque yo creo que esto puede acortar seriamente su esperanza de vida y poner en grave peligro su salud. Lo creo sinceramente. Pero bueno, es lo que hay y lo vamos a ver más veces, ¿eh? Me da la sensación. Ya no es solo Brasil, ¿eh? Pone gana. Gana. No sé, habrá que investigar qué es lo que está pasando por ahí, por estos países, ¿no? Y digo estos países, pero porque son países a los que no estamos acostumbrados a comentar, ¿no? Brasil, Gana, Etiopía, Indonesia, como el Mundial de Baloncesto, que está ahora en Jakarta. Pues es raro, ¿no? Sigamos asustándonos. A ver, Alicia Garci Martín. Vamos a ponerla core de acero. Manifiesto aquí, como vosotros sabéis, poner core Iron Masters y os desmonto cualquier teoría del core. Os la desmonto además en vídeos largos y potentes. Cualquier recabe de core, bueno, pues ni ha investigado, ni ha reflexionado, ni ha madurado, ¿no? Por así decirlo. Ella te propone un core de acero. ¿Estáis listos? Vamos allá. Te propongo la siguiente rutina para tener un core de acero. Solo dos movimientos, diez repeticiones por cada uno de ellos. Una vez completado, recupera un minuto y repite los dos, un total de cuatro veces. ¿Te atreves a probarlo? ¡Vamos! Bueno, no quiero ver más, ¿vale? No sé si os habéis colocado alguna vez en esa posición. A ver, como veis, está fibrosa, está fuerte. Luego, bueno, seguro que hace algún tipo de entrenamiento, el que sea. Y además se nota que se ha colocado, fijaros, se ha colocado aquí, no sobre la palma, sino aquí está sobre los dedos, no. Que es mucho más duro. Y además, el peso lo tiene atrás. Luego está soportando una carga importante, lo cual requiere cierta preparación física. A continuación, el hecho de mantener, fijaros, los glúteos, el culo ligeramente en el aire adelantado, automáticamente implica, fijaros, que el cuerpo, el torso, el tronco, tiende a la extensión, ¿vale? Tiende a la extensión. Por lo tanto, los abdominales no están contraídos en esa posición, tienen que estar distendidos, porque si no, se redondearía y los pies se irían hacia la pelvis y hacia las manos. O sea, que fijaros en el análisis, lo que nos induce a pensar. A continuación, veis primero que hace, pasa una piedra por encima de la otra, lo cual es un trabajo de flexores de cadera. Y de ad y abductores, suavemente, pero ahí los tenéis, ¿no? Luego son flexores de cadera. Luego, este ejercicio, a ver, ella pone core, pero evidentemente el ejercicio seguro que no está dirigido a flexores de cadera, ni a glúteos probablemente, ni a electores espinales. Yo estoy seguro de que ella lo ha planteado pensando en los flexores del tronco. Estoy seguro. Me puedo equivocar, ¿no? Por lo tanto, ahí lo dejo. Lo dejo en una crítica en la que establezco los parámetros de la intervención muscular. Y en el segundo, pues exactamente igual, flexión de cadera. ¿Vale? Levanta el muslo, por lo tanto es flexión de cadera. Y luego lo extiende. Como es movimiento horizontal, son flexores de cadera llevando el muslo hacia tu cuerpo, y luego extensores de cadera al llevarlo a la posición de todo el miembro inferior extendido. Por lo tanto, ahí dejo el análisis. Adominal, no interviene. Los oblicuos, no intervienen. Transverso del abdomen, no interviene. Porque no están relacionados ni con la flexión de cadera, ni con la extensión de cadera, ni con la extensión de tronco. ¿Vale? Y bueno, pues ya sabrá, 41.700 me gusta. Pues es lo que tiene, tener esa apariencia física. Y luego, pues lo que sacas en pantalla, pues a lo mejor no es ni mucho menos lo que pretendes que transmita lo que estás transmitiendo. Pero no lo sé, no tengo ni idea. Lógicamente, esos dos ejercicios se pueden hacer, no veo un gran riesgo, y veo que hay un trabajo potente, en cierto sentido, ¿no? Pero insisto, me preocupa el mensaje. Lo que trata de transmitir. Pero antes de irme, voy a revisar los dos primeros comentarios, solo dos. Le dice a alguien, si dices, core, dilo bien. Si no sabes inglés, di abdomen y punto. Tú fíjate, eh, el... a ver cómo se llama, vamos a ponerlo. Yo mismo de Alicante. Pues yo mismo, vaya cagada, tío. Porque, primero, tú puedes decirlo como te dé la gana. ¿Vale? Que lo hacemos así, y tú incluido. Seguro, eh, seguro, que la guna te pillo. Segundo, me da la sensación, a estas alturas, fíjate que me jode, que la palabra, yo creo que ya está admitida. Lo tengo que mirar. Espero que no, eh. Pero si está admitida, puedes decir core. Y no core. No sé por qué dirás, tú digo core. Bueno, yo no digo core. Yo digo el core doesn't exist. ¿Ok? Eso es lo que digo. Si no sabes inglés, di abdomen y punto. Y ahí ya la cagas, porque tú relacionas core con abdomen. Y eso es una gran cagada. Te indica que no tienes ni idea. Además de ser un poquito maleducado. Y luego, pues, eh, Susana Álvarez, le dice que demuestras trabajo, disciplina y personalidad. Ya contesté a una maleducada que te preguntó si eras un tío. Madre mía. Qué vergüenza, eh. Es que no hacemos nada más que seguir pum, pum, echando leña al fuego con el machismo extraño. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien decirle a esta mujer que parece un tío? Porque está afibrada y delgada. Es que me parece una vergüenza, en serio, eh. Eh, mi reprobación total y desprecio hacia la persona que ha podido decir eso. Por favor. Qué horror. Y nada, aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber atendido a estas explicaciones y haber tenido la paciencia de ver estos popurrís. Que algunos, pues, son muy educativos. Nos vienen muy bien. Pero otros, pues, son terribles, ¿no? Nos hacen sentirnos extraños. Es que me siento extraño. Yo he acostumbrado a haber estado en salas de musculación, pues, en los últimos 48 años. Y de haber vivido normalidad, sinceramente, pues, ahora estoy un poquito desubicado. Desubicado. Pero vamos a seguir, eh. Da igual. 60 años, 70, 80, yo voy a seguir dando caña. Si tengo paciencia, voy a seguir. Y tú vas a estar ahí, ya que sí, para verlo. Porque eres un Iron Master. E incluso, a lo mejor, ya eres un Iron Master de élite. ¿Eres un Iron Master de élite? Dímelo en los comentarios. Gracias.